Por mi hija estoy aquí y todo comenzó con un video. Tengo un papá que vive muy lejos. He lived peacefully in Chicago until he found out that he had a daughter back in Monterey. Perdón, Don Uri. Tengo que ir a conocer a mi hija. Yo te ayudo, pero con un favorcito. ¿Eso no es mío? ¡Arrétenlo! ¿Por qué a mí? Estás libre, pero con antecedentes. Y él dejó todo detrás, solo para buscar a su hija. ¡No! 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 Jesús, acepta el puesto de secretaria por tu hijita. Unaware that he would also find love. Nuestro nuevo secretario. Televisa presents... Love Rules. He just wanted to have a good job. Oigan, 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 oigan. Sí, la verdad. Nos insulta a todas. O sea, vamos a hacerle la vida imposible. Te aclararán la guerra. Jesúsa, ni desayuno. ¡Ay, está guapísimo! ¡Nadie se mete conmigo! Es muy eficiente. Pues estará a prueba. A ver si a este secretario le echas los perros. Si quiere todo esto, regreseme a mi puesto. No, ese secretario es historia. Oigan, 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 oigan. Tu nuevo secretario no está nada mal, eh? ¿no? She thought she had it all. But deep inside, she felt lonely. Both will find love in the most unexpected way. ¡Por favor! Que mi Prometida y mi hermano vayan a mi oficina. No me gusta que tenga secretario. Jesús las va a llenar de gérmenes. Ella tiene que convivir con su padre. Elías tiene razón. Love Rules. A Juan Osorio Production. With Fernando Colunga, Blanca Soto and Eric Elías. Usted es mi secretario, mi mano derecha, mi amigo. Usted es... Mi ángel. ¿Por qué lo hizo? Love Rules.